Con ese lo van a encontrar ustedes a nivel mundial, con ese nombre. Aquí le podrán dar a ustedes decir picudo, le pueden decir de diferentes nombres, pero el nombre científico es único a nivel mundial. Otro de los objetivos fue para los productos orgánicos como NIM, el hongo metarrhízo, es un hongo que se le adhiere a insecto y lo modifica. Y el hongo es un producto químico, es el arrigo, es una cipermetina. El control se hizo tanto en laboratorio como en campo. En cuanto a la metodología, los municipios que se muestraron fueron Calpa, todo lo que es aquí en Atsala y toda la parte baja de aquí en Valle, por lo nuevo, toda la parte aquí en el municipio de Calpa, Huergozingo, Atezca, la parte baja de Huergozingo, Chautzingo, Teotlalzingo y El Verde. El estudio se efectuó en altitudes, lo dividimos en tres altitudes. Altitud baja de los 2.000 a los 2.300, la media de 2.400 a 2.600 y la parte alta de 2.700 a los 3.000. Los encontramos en Atezca, una comunidad que está, un huerto que está a 2.938 metros. Faltaban 12 metros para llegar a los 3.000, para que sea una idea. Se realizaron muestreos semanales en el suelo de enero a marzo para colectar pupas. La pupa, este insecto que pasa el invierno en el suelo, se entierra. Se llevaron las pupas al laboratorio para su reproducción. No funcionaba, no se desarrolla, ahorita vamos a decir por qué. De abril al mes de agosto se capturaban los picudos adultos. El muestreo tuvo que ser temprano, amaneciendo porque los agarraron entumidos a los adultos. Ahí tenemos el adulto, el barnador, precisamente el aguacate. ¿Sí? ¿Por qué creemos que este insecto viene del aguacate? ¿De ahí lo crejimos? ¿Ahí está? ¿Adelante? Ahora sí, aquí está el polo nuevo, lo empezamos a capturar el 26 de junio del 2003. Ahí está el adulto. ¿Sí? ¿Adelante? Ahí tenemos el 26 otra foto. Encontramos al principio, encontramos más machos que hembras. ¿Adelante? Posteriormente, otra cosa, una característica muy importante, la hembra es más grande que el macho. Y tiene, en el torres, tiene tres puntos de color blanco de la hembra. ¿Sí? Entonces pudimos ver más adelante, en el mes de junio, nos está adelantando, la loma fue ahí el 10 de julio. ¿Sí? Encontramos ahí el barnador. ¿Adelante? Y tenemos ahí daños, el año pasado, por largo al barnador, la característica que tiene el barnador es que destruye hasta el hueso. Es tremendo. ¿Sí? Destruye hasta el hueso, hasta el centro. Y pues eso, imagínense qué fruta vamos a meter. Es una larva curvada, la característica, ahorita lo van a ver, de lo que es una mosca y cuando es por un picudo, por un colioptero. ¿Adelante? Ahí tenemos la colecta ahí de insectos, de barnador, de largas, vean, son curvadas. ¿Adelante? Y la diferencia, ahí vemos en el frasco del lado derecho, son de mosca, son largas, no se ve dónde está la cabeza ni la cola, son alargadas y no tienen patas. Para diferenciar el arma de un picudo, esos tienen patas bien desarrolladas y su cabeza se lea muy bien. Y la de un epidóctero, de una palomilla, de una mariposa, no tiene patas, se llama pseudopatas, no las tienen bien desarrolladas.